No creo. Vaya, vaya. Sí que está loca por ti, conquistador. ¿Cuándo es la boda? ¿Casarme con esa gata tan molesta? Ni lo sueñes, amigo. Prefiero beber leche cortada. De hecho, todo esto me resulta aburrido. Me iré de aquí en busca de aventuras. ¿Era esto o quedarnos sin trabajo? Es el mundo mágico de Quim 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 Fui.